Hola mi nombre es Luis y hoy quiero hablarles de este libro que se llama Denver de David McKee En todos los videos que he hecho he notado algo y es que siempre menciono la historia de como fue que leí los libros, como es que di con ellos y esta no es la excepción y espero no les moleste mucho que siempre platique como estas historias que quizás sean como insignificantes para ustedes pero para mi si tienen como un poquito de valor y la historia con este libro es que estaba viendo una plática sobre el trabajo en la Vasconcelos de trabajo y cosas así y mencionaban este libro y me llamó la atención así que lo anoté en esta libreta donde anoto los libros que quiero sacar los que ya están marcados son los que ya he sacado así que fui y lo busqué está cortito, te lo lees en menos de 15 minutos yo lo saqué a préstamo porque tenía como una expectativa con este libro pero me decepcionó en verdad y desde aquí lo voy a decir, no me gustó el libro y es que tenemos la historia de Denver que es este, que es un millonario que vive en su mansión de Burton donde tiene choferes, tiene jardineres, tiene cocineres tiene muchos trabajadores a su servicio y están felices y se ponen mucho más felices cuando tiene visitas porque tienen más trabajo y Denver por así decirlo trata bien a sus trabajadores porque si es buen jefe y todo eso porque cuando son las razones en Burton él compra premios para darle a todos los niños también se disfraza de Santa Claus y da juguetes a sus compras en el pueblo de Burton digamos que mueve la economía porque él es el que da el dinero y la gente es feliz por eso, la gente lo quiere a Denver le gusta mucho pintar y eso va a ser importante después de repente llega un forastero a Burton y le comienzan a decir a la gente que por qué Denver es rico y ellos no y ellos como que comienzan a tener conciencia de sí porque él es rico y nosotros no y lo platican entre vecinos en los jardines, en la calle y un día Denver escucha esas pláticas en el café y él se pone a pensar bueno, ¿qué haré? así que él los convoca en el auditorio del pueblo para darles las noticias de que va a vender todo lo que tiene y lo va a repartir en partes iguales con el pueblo de Burton y toda la gente es feliz porque ya tiene dinero y se va de vacaciones compran cosas y todas esas cosas y Denver se va a otro pueblo sin dinero pero como le gusta pintar y esto es lo importante él vende sus pinturas y se las pagan muy bien y vuelve a ser rico y vuelve a pasar lo mismo que en Berton en este pueblo de Denver es el que compra y todo eso, ¿no? pero la gente en Berton como se gastó el dinero ya no sabe qué hacer y como no está Denver que era el que tenía el dinero pues la economía por así decirlo muere ya no hay quien compre en las tiendas ya no hay quien se pague por trabajar el pueblo se vuelve gris y todo eso y cosa contraria al pueblo donde ahora vive Denver y al final dice que el forastero sigue por ahí vagando y si lo ves que no le hagas caso ¿y por qué no me gustó? porque siento que este libro dice algo que he escuchado mucho y más ahora que es tiempo de lecciones y todo eso en donde dicen que los pobres son pobres porque quieren y el pobre que quiere se supera y todo eso siento que el libro critica a esta gente que protesta por sus derechos por mejores salarios y todo eso y que cierta gente la gente obviamente es rica cree que ellos no tienen tanto dinero porque ellos quieren y ya saben estas cosas y la chica mencionó este libro porque decía de la gente que a veces critica de que a ciertas personas le pagan demasiado y ellos creen que deben ganar más porque ellos creen que su trabajo vale más y lo que ella trataba de decir porque esta gente mejor no pide un mejor salario en lugar de pedir que los que ganan más ganen menos que es algo con lo que estoy de acuerdo porque no hay que pelearse con la gente que gana un poquito más sino con los que son los que pagan y hay que pagar con justicia a todos y en este libro yo no vi tanto esa reflexión sinceramente yo vi más como un los pobres son pobres porque no trabajan porque no quieren en cambio los ricos son ricos porque se esforzaron y todo eso tenía miedo cuando hice este canal de solo hablar de libros que me gustaran y de nunca hablar mal o de un libro que no me gustara y bueno este ya no me gustó en verdad en verdad siento que el mensaje clasista está como muy claro que no entiendo como por qué lo tradujeron al español o sea ni siquiera entiendo como por qué lo publicaron o bueno quizás si lo entiendo un poco pero para qué lo traducen es como me pareció un poco clasista no busqué más sobre el libro porque me dio pereza y me enojó un poco la verdad y espero les haya gustado el video aunque hablé de un libro que no me gustó mucho y aquí los saluda mi gato que estuvo delatoso así que nos vemos adiós y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video